¡Eso es un momento! ¡Que vale! 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 Tengo y ven, y ya no me a los hijos moré, ya mi nombre yo no sé, perdóname si te pido que yo no sé, ya no te pido que yo no sé, yo no vivo por crecer, ánimo de los hombres. Tengo y ven, y ya no me a los hijos moré, ya no te pido que yo no sé, ya no me a los hijos moré, ya no me a los hijos moré, ya no te pido que yo no me a los hijos moré, ya no te pido que yo no sé, perdóname si te pido que yo no sé, ya no me a los hijos moré, 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 ya no me a A mí no me lo maté